¿Qué tal amigos? Aquí Sara con un video nuevo. En esta ocasión les traigo noticias nuevas o pistas nuevas sobre la teoría del nuevo monstruo, del nuevo megalodón aquí en Battlefield 4. Y bueno, digo nuevo megalodón porque a pesar de que en el video pasado les comentaba que probablemente podía ser un kraken, con la pista de hoy nos vamos a dar cuenta que a lo mejor es posible que sea nuevamente otro tiburón por ahora en el mapa de Tifón en Paracelso. Y bueno, todo esto no se los quería mostrar todavía sino hasta que hubiera un poquito de más pistas o un poco de más información al respecto. Sin embargo amigos, pues algunos de ustedes en Twitter me han estado mandando mensajes, me han estado enviando imágenes del todo lo que van a ver en este video. Y pues digo, creo que vale la pena que mejor les muestre cómo va toda la investigación para que así, pues a pesar de que sea poquito, que no haya tanta información todavía, aún así sepan cómo va la onda y por qué no también nosotros empezar a buscar más información y si encontramos algo también irlo sumando para que finalmente podamos encontrar ese secreto. Así que bueno, ya que dije todo esto, ahora sí vamos a comenzar. Todo esto inició hace unos días en los foros de Barlog cuando un chavo que se llama Blood Rampage 11 posteó que se había encontrado un mensaje oculto en las cajas de los R.A.W.R., que es el nuevo robot que podemos controlar, también muchos lo conocemos como el Wally 2.0. Sin embargo, en ese momento nadie le creía ya que él era el único que había visto ese mensaje. Entonces más abajo todo empieza a tener más sentido ya que 19 minutos más tarde recibió un mensaje, una contestación por parte de un trabajador de DICE. Todo esto lo podemos corroborar, ya que si entramos a su perfil podemos ver que tiene la insignia y solamente los verdaderos trabajadores de DICE la pueden obtener. Entonces él le contesta, here we go, como diciendo, aquí vamos, nuevamente inicia esta búsqueda. Ya alguien ya vio ese mensaje en estas cajas, así que solamente falta, pues ahora sí que seguir investigando, que es lo más complicado. Y ahora sí amigos, antes nada más de mostrarles lo que es la imagen con el secreto, quiero que vayamos a un mapa, a un servidor cualquiera en los mapas de Dragon's Teeth. Ahorita estoy en el mapa de propaganda. Vamos a ver cómo en las cajitas de Wally 2.0 no aparece ningún mensaje. Y a continuación, ahora sí les pongo la imagen. Como pueden ver, está el mapa de Paracel Storm, el que vimos en el video pasado, más algo que está tachado, igual a unas mandíbulas de tiburón. Es decir, que tenemos que encontrar esa parte que está tachada para poder llegar ahora sí al descubrimiento del tiburón en el mapa de Paracel Storm. Por si esto fuera poco, en la parte de arriba nos dice Shhh, tuve que esconder una parte, tú lo estabas haciendo demasiado fácil. A lo mejor, algunos de ustedes en este momento me estarán diciendo, seguramente se trata de Photoshop, Sara. Se están tomando el pelo o algo por el estilo. Sin embargo, todo esto ya podemos ver que es verdad, ya que Jackfrax, que también es cazador de secreto, se puso en contacto con Blood Rampage 11. Estuvieron platicando sobre qué DuckTag traía, qué arma traía, qué tipo de servidor era. Y después de muchas cosas y muchos intentos, él logró que también aparecieran. Por lo tanto, hasta el momento ya van dos personas que logran hacer aparecer el mensaje en estas cajas. Y pues bueno, mi teoría es que de alguna manera tenemos que tener alguna combinación, ya sea de DuckTags o de arma, o la verdad no tengo la menor idea. Esperaba también que ustedes me puedan apoyar con esta cuestión, de que si en algún punto ustedes llegan a entrar a un servidor y ven el mensaje oculto, pues grábense bien qué están usando, qué DuckTags, etc. para que más adelante podamos encontrar más secretos o más pistas, mejor dicho, con relación a esto. También me gustaría mucho hacerles un hincapié a que no solamente busquemos información en los mapas nuevos, sino también en Tifón en Paracelso, ya que la cajita, aparte de la información que les acabo de dar, la caja especial, así la vamos a llamar, también tiene un Roar extra que ya hemos visto previamente en aquel mapa, en Tifón en Paracelso. Aquí mismo se los voy a mostrar, en caso de que no lo recuerden, vamos a ir al faro que hay en ese mapa y en la parte de arriba con una linterna tenemos que apuntar hacia esta parte para poder hacer aparecer el mensaje, que como podemos ver es el mismito que vemos en la caja especial. La pequeña teoría que tengo es que a lo mejor, bueno, si para hacer aparecer el mensaje del Roar en Tifón en Paracelso apuntamos con una linterna, acá no pasa nada con una linterna, sin embargo, a lo mejor, por qué no, con alguna mira, no sé, termal o con la mira termal del mismo robotcito, podamos apuntar a la caja y ver si algo sucede. Así que si ustedes entran a algún servidor, ven que el mensaje aparece y están ahí con el robot, no duden en hacerlo y pues decirme a través de Twitter si algo sucede. También, antes de despedirme, ya nada más para finalizar con este video, me gustaría darles otra teoría que a lo mejor es un poquito más probable que la de la mira termal y consta en lo siguiente, si ya hemos visto una pista en el mapa de Parque Lumpini, aquí se las voy a poner, tenemos el mapa y tenemos las letras que nos decían el monstruo es real, tenemos también ya la pista en el mapa de propaganda con las cajas especiales, faltan dos mapas más, falta el mapa de dragón hundido, falta el mapa de mercado de la perla, a lo mejor en esos dos mapas también hay algún secreto en cada uno, respectivamente, correspondiente al megalodón, por qué no también buscar en esos mapas si hay alguna pista, es decir, una en cada mapa, que nos guíen a encontrarlo en Tifón en Paracelso. También me gustaría comentar que todo este secreto, esa parte es completamente diferente a lo del Phantom Prospect o Phantom Mini Sheer, eso es completamente diferente a esto, que también creo que ya estamos a punto de descubrir qué sucederá con eso, no se despeguen del canal ya que cualquier noticia se los haré saber. Así que bueno amigos, ahora sí yo me despido, esperando que les haya gustado este video, las nuevas pistas que tenemos con relación al megalodón, si tienen más cosas que decirme, más pistas o lo que ustedes quieran, ya saben que pueden dejar un comentario aquí abajo o bien contactarme a través de Twitter y también antes de despedirme, gracias por el apoyo que tuvimos en el último video, hablo en plural porque es un esfuerzo que todos hacemos, ustedes ven los videos, yo solamente los hago, ustedes son los que dejan sus me gustas, así que ojalá podamos tener el mismo o más apoyo del último video, que fueron creo que más de 2.400 likes, lo cual es algo increíble, así que nos vemos en el siguiente video, no se despeguen y hasta la próxima. Bye.